Bienvenidos a Afición Deportiva, la plataforma digital del diario Sol de Margarita. Yo soy Jesús Enrique Leal, hoy en compañía de Alexis Jordán, director técnico de la selección sub-14 de fútbol del Estado Nueva Esparta. Alexis, bienvenido a Afición Deportiva y para conversar entonces de ese proyecto, de ese trabajo que estás haciendo con estas jóvenes promesas del fútbol de Nueva Esparta y que están buscando un cupo para torneo nacional. Hola Jesús, gracias primeramente por la invitación. Sí, bueno, estamos preparando la selección sub-14 del Estado. Hicimos un trayado donde vimos más de 14 equipos dentro de la isla. Nosotros dividimos la isla por locaciones. Empezamos por el lado de Boca del Río, fuimos a la parte de allá de Insulares. Ahí hicimos un trayado donde seleccionamos, vimos más de 40 niños por esa zona. Y bueno, a partir de ahí fuimos seleccionando y preseleccionando hasta armar un bloque fuerte más o menos con la zona firmada a los lados de Punta de Piedra también. Bueno, nada, armamos un bloque fuerte con el equipo, con 25 preseleccionados que están entrando hasta ahora. Ahorita hicimos un último corte hace poco y ya tenemos 20 chamos que, bueno, que son los que esperemos puedan completar el grupo con el que vamos al zonal. Alexis, más o menos, ¿qué es lo que te has conseguido con los muchachos? Características particulares, fortaleza que le ve, lo que podría ser el físico o bien sea el buen toque de balón. ¿Qué te has encontrado ahí con los chamos? Sí, mira, por las características de la zona donde nos encontramos, acá en la isla, nuestros chamos están cargados de muchas fibras rojas. Eso es algo lo no entrenable, eso no se consigue normalmente en el país. Si tú vas a la zona andina seguramente vas a encontrar chamos de buen pie. Si vas a la zona central vas a encontrar características más o menos parecidas. Si vas al llano es también un tema más físico. Acá el tema de las fibras rojas de los chamos son muy explosivos. Tienen bastante corpulencia física, pero bueno, nosotros tenemos un núcleo fuerte que viene trabajando, esa selección tiene mucho tiempo trabajando juntos. O sea, es un grupo de la categoría año 2003 que ha viajado a selecciones anteriores, a torneos nacionales, como lo es los torneos federativos e incluso torneos de liga menor. Y es un grupo que está compacto. Ese grupo tiene ya bastante tiempo trabajando juntos, incluso varios juegan en la misma institución. Y bueno, desde ahí se sacó que hay un modelo de juego que estamos nosotros trabajando con nuestro método direccional, un método de trabajo que tenemos. Y a partir de ese modelo de juego, bueno, nosotros estamos estructurando y fuimos buscando partes para engranar familias de trabajo donde pudiesen engranar los chamos que necesitamos según las características de la posición que busquemos dentro de nuestro modelo de juego. Valores para destacar en el grupo de muchachos. ¿Cuáles son de esos jovencitos que ya tienen buena proyección y que te parece que van a ser fundamentales en lo que va a ser el torneo? Sí, mira, hablando de lo... hemos tenido un par de bajas ahorita porque el torneo, bueno, ha tenido... se ha aplazado poco a poco, pero bueno, ya estamos a punto de viajar. Pero sí, tenemos una... de línea por línea, a nivel de portero, tenemos el portero Samuel Rodríguez que se nos fue a España ahorita, está entrenando por allá, pero bueno, también está a sus vocaciones y tenía que irse. Pero bueno, tenemos un buen portero que va a llegar probablemente al Sonal. A nivel defensivo está Martín Quiñones, que es uno de los capitanes, que tiene tiempo también viajando con todas las elecciones. y ya tiene un recorrido a nivel nacional que ha participado en casi todas las elecciones del Estado, desde que es sub-12 o sub-10. Y a nivel de la zona medular, tenemos Wilke Macarmona, que también tiene probablemente un viaje en estos días a España, a que lo miren por allá. Y es una baja que nos puede desfavorecer, pero... Pero algo positivo para la carrera del niño. Está Luis Torres, que es nuestro capitán ahorita. También tiene todo un zurdo medio centro de mucho talento, que tiene tiempo ya entrenando con nosotros. Se adapta muy bien a nuestro modelo de juego y está por ahí. Y arriba, bueno, tenemos a nivel ofensivo, está Néstor Jiménez, que son chamos que llegaron a la isla a jugar con la Caime Dynamo y llegaron hace nueve meses a la isla y hacen parte ya del torneo de Estadal acá. Está Steven Ruiz, está Samuel Gómez. Tenemos varios, varios Moisés Jiménez, un niño de primer año de la categoría, pero niños de mucho talento individual y que se han adaptado a los colectivos, sobre todo al modelo de juego que nosotros estamos buscando. ¿Cómo inculcarle a esta edad los chamos también la importancia de lo que tiene que ser la responsabilidad? Por supuesto, para encarar cualquier torneo como este, es muy importante que sean responsables. Sí, nosotros hemos estado haciendo un plan de trabajo de sesiones de entrenamiento, tratamos de meter cuatro o cinco sesiones por semana, también respetando que los chamos ya están de vacaciones en el colegio, están de vacaciones con sus clubes y también necesitaban un poco de descanso porque se había completado, se había engranado la temporada de ellos del Estadal y ya venía el Sonal. Entonces, este aplazamiento del Sonal ha dado que, bueno, que hayan tenido un poquito más de días de descanso, pero en las cinco o seis sesiones que se hacen por semana, a veces doblamos turnos, la puntualidad es importantísima porque esto no es para, como se lo decimos a ellos habitualmente, no es para la selección del Estado nada más, esto es para que le quede cuando, a nivel profesional, en los equipos normalmente, si no llegas a la hora de entrenamiento pautada, probablemente tengas multas, probablemente tengas sanciones. Entonces, las horas de entrenamiento son puntuales, si no están a la hora, probablemente no se dejen entrenar. El tema de la uniformidad, que se les dice una vestimenta que tienen que llevar y si no la cumplen, lamentablemente tampoco pueden entrenar porque, bueno, la idea es que tengan esa cuota de responsabilidad, aparte de entender que son sus vacaciones y que los que están ahí están porque están representando al Estado y van a salir al país a representar al Estado. ¿Dónde han estado realizando lo que ha sido toda la etapa de entrenamiento? Mira, la Academia Leitado nos prestó sus instalaciones un par de días e hicimos, eso es en Jorecoli, hicimos un par de módulos ahí. La Academia del señor Leopoldo, de Ariz Mendi, también nos prestó en La Posa. El señor Iván González y el señor Cheo en Punta de Piedras, ellos nos prestaron sus instalaciones. Pero los módulos, eso fue para hacer los módulos de la preselección. El canódromo también, la ciudad deportiva también nos lo prestaron la gente del Margarita, el señor Fabio. Pero luego los módulos completos, todos los días de trabajo, se ha establecido en un solo lugar que es la Academia Dynamo. Entonces estamos trabajando ahí todos los días, en la mañana, 7 de la mañana y los días que doblamos turno, bueno, hacemos 7 de la mañana y 4 de la tarde y tenemos esas instalaciones como se fija para trabajar ahí. Aparte, bueno, nos han prestado, de las instalaciones, nos han prestado el material deportivo para trabajar y hemos logrado complementar todo, que sea en un sitio específico para no mover los chamos del lugar y que puedan trabajar de la mejor manera ahí. Desde el punto de vista de la objetividad, ¿cuáles son las posibilidades reales que tú percibes que hay en el Zonal para poder acceder al Nacional? Mira, el Zonal, como te lo comentaba, es un grupo de 6 clasifican los dos primeros, los dos primeros de cada grupo, y entonces por el equipo que nos tocó, nos tocó Aragua, nos tocó Miranda, nos tocó Huarico, participa Amazonas, Monagas y nosotros, en Esparta. Hemos más o menos estudiado, por la edad, ya conocemos de los torneos interregionales, los chamos que son 2003-2004 en la categoría y las posibilidades de clasificar son muy altas. Los objetivos principales es clasificar, luego si lo hacemos de primero o de segundo, ya veremos cómo será el Zonal, pero el objetivo y la meta principal es clasificar el Zonal. Luego, bueno, serían campeones nacionales, pero sí tenemos muchísimas posibilidades, porque el equipo viene trabajando bien, junto a mi cuerpo técnico, el profesor Salazar, el profesor Rodríguez, el cuerpo técnico, ellos se han adaptado también y los chamos se han adaptado al modelo de juego y al sistema que queremos implementar, entonces se ha hecho más fácil la cuestión y estamos bien compactos. Yo creo que el equipo está comprometido, los chamos tienen las intenciones y las ganas y se ha trabajado para eso. Yo creo que sí vamos a estar clasificando el nacional. Más allá que la situación del país ha complicado un poco lo que ha sido la organización en el poder viajar. ¿Ustedes están listos con la logística para que en cualquier momento están listos para viajar y saltar al campo? Sí, nosotros hemos hecho un par de reuniones con los representantes, hemos estructurado con el señor presidente de la asociación, ya hicimos una reunión, ya la logística se encarga de la asociación del Estado de colocar el transporte hacia el lugar donde nos corresponda y bueno, el tema del alojamiento se encarga de la federación y las comidas allá se encarga de la federación. Entonces lo que nosotros tenemos previsto es que apenas nos digan la fecha cuando tengamos que viajar estamos preparados ya para viajar. El tema de la logística no hay ningún problema con eso. Los padres se han organizado bien y la asociación también nos ha colaborado con eso. Bueno, con la compañía de Alexis Jordán, entrenador de la selección sub-14 de fútbol del Estado Nueva Esparta y ante la posibilidad de poder acceder a un torneo nacional en el que la selección estadal tenga una importante representación, cerramos esta emisión de Afición Deportiva. Yo soy Jesús Enrique Leal, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.